Bueno, buscamos a una víctima herida de gravedad, urgencia máxima encontrarla, asegurarla y extraerla para que se haga con vida. Confío en vosotros chicos, no falléis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! Gracias por ver el video. Normalmente los torniquetes, el uso correcto sería llevar dos porque hay emergencias donde con uno no es suficiente. Ejemplo práctico, las amputaciones. Por lo cual es conveniente tener dos. Si los planteáis, compraros, mejor compraros dos. Creencias entre un torniquete homogado, Cat Gen 7, que son los mismos que llevo yo en mi coche, y este es un torniquete chino, de 6 euros. Este es un torniquete falso, también se puede utilizar como entrenamiento si no quieres utilizar uno de estos, porque cuando se utiliza uno de estos, es solo para un uso. El parte de esto se stretch, ¿cómo se dice stretch? Es como que da de sí. Queda un poco más largo que antes y no funciona 100%. Esto se puede utilizar para entrenamiento, porque es menos de presión, la gente no quiere utilizar este, porque este es 40 euros y este es 6 euros. Son caros, los torniquetes no son baratos. Es más fácil obtener uno de estos para entrenar y uno de estos para el actual. Esto es una copia de la generación 6, esto es generación 7, es evidente con esta parte, con el palito. En inglés, windlass, pero palitos, sí. Los palitos de los chinos, normalmente, cuando se aprieta, se rompen. Esto es un tipo de plástico más fuerte y cuando se aprieta, no se rompen. También se puede observar la diferencia entre los dos, porque este tiene número de identificación. Y esto, evidentemente, no. Otra manera es el timestamp, porque los timestamps falsos se rompen. Aquí se puede ver como este antes de grabar las cinemáticas y la intro que habéis visto para este vídeo, que por cierto, ha estado bastante chulo. Se ha roto, solamente de poner el timer y de quitarlo, se ha despegado. O sea, por favor, no uséis estos torniquetes para la vida real. O sea, bueno, si no tenéis otra cosa, pero ya se han registrado fallecimientos en conflictos actuales de gente llevando torniquetes falsos y... Roto. All right. Sí, problema, sí. El grosor de la cinta de un torniquete homologado también nos garantiza que presiona lo suficiente para no perder la extremidad. Muy típico en los cursos de primeros auxilios de hace muchos años, incluso en las personas que hacían la mili en esa época se decía mucho, que el torniquete era la última alternativa. Y esto no es así. De hecho, el movimiento Stop the Bleed, en el cual Matt es instructor, promueve el que todo civil debería no solo saber utilizarlo, sino incluso portar en el día a día un torniquete, porque de verdad que salva vidas. Tanto en accidentes de tráfico, o sea, ahora hablaremos de en qué causísticas hay que colocar un torniquete, pero el grosor nos garantiza de que no vas a perder la extremidad si un médico lo coge a tiempo. Si el grosor del torniquete que utilizamos y o de la cuerda o el elemento que utilicemos para hacer un torniquete es más fino que esto, se genera un daño de nervio tan grande que se acaba perdiendo la extremidad. De hecho, los torniquetes antiguos eran como, eran cuerdas. Entonces, vale, si te tenías la hemorragia, pero dile adiós a tu brazo y no lo vuelves a ver. Importante también decir que el tiempo desde la colocación de un torniquete óptimo, hasta que un médico debiera tratarlo, son entre dos y cuatro horas, y pues todo lo demás salvarás la vida, pero probablemente se pierda la extremidad. Depende de la gente, la gente es más fuerte, más fit, más tiempo. La gente normal, dos horas, cuatro horas. Todos los torniquetes tienen velcro por detrás. Él hace una modificación a sus torniquetes, que es poner cinta americana en esta parte trasera que tiene velcro, para evitar que en momentos de ponerlo, en momentos que se choque, el torniquete se enganche consigo mismo en esta parte. Algo que Matt comenta también, muy importante, es que hay mucha creencia de que es súper importante y que es muy diferencial tener el timer del torniquete ya plegado, para así poder sacar el palito y rápidamente hacer la aplicación. Matt lo que dice es que realmente no es tan fundamental, porque además de que el velcro puede llegar a romperse pantalones y diferentes telas, al final eso consiste en lo que cada uno entrene, el quitar el timing de un torniquete es un segundo y si tú ya has entrenado esa, como parte de la aplicación del torniquete, no va a haber ningún problema. Eso creo que depende más de cada uno y de cómo cada uno se sienta más cómodo, a sabiendas de que llevar un torniquete homologado así abierto va a suponer que un velcro de muy buena calidad esté en constante roce con la ropa o con la equipación y pueda llegar a romperla. Es parte del entrenamiento también, el que cada uno sepa o no abrir el timer de forma rápida. ¿Cómo aplicar un torniquete? ¿Cuándo? ¿Arterial bleeding? La forma de la sangre, muy líquida, roja, brillante, brillante. Y se nota muchísimo la diferencia, no se puede enseñar porque YouTube lo censuraría, pero si podéis y os interesa el tema, fijaos y buscad vídeos de cómo es la diferencia porque la sangre normal es muy oscura, muy marrón. La sangre arterial parece el rojo de la Coca-Cola, es un rojo muy, muy, muy clarito y se ve, en cuanto ves, sabes que es arterial, o sea, se nota muy fácil. La viscosidad es muy diferente que la sangre normal del venosa. La sangre capilar que sale cuando te rajas. Se seca muy rápido. Y es muy espesa, de hecho. Y los de la arteria, muy, muy líquida. Normalmente, si veis un sangrado que necesite torniquete, suele ser muy característico ver cómo la sangre brota, como una fuente, pero no sale toda seguida, como en los animes, sino que sigue el ritmo arterial. Es decir, en realidad eso, pensad que va desde el corazón, por lo que suele ser el común, el... disparos, cortes, accidentes de moto, con los quitamiedos, donde las amputaciones en la carretera son muy comunes. Tema de amputaciones. Cuando veáis una amputación, si es reciente, puede que veáis que no sangra. Sí. Y eso engaña muchísimo y es mentira. Simplemente porque en cuanto se da, por ese lado las arterias se comprimen, por naturalidad. Pero al muy poco rato se abren. Y te desangras rapidísimo. ¿Cómo saber dónde colocar un torniquete? Bastante resumido. En el caso de que fuera una amputación, desde el punto de la amputación buscaríamos más o menos un dedo, un dedo largo, como distancia desde la zona de amputación y se pondría el primer torniquete. Y si no para, se pondría por encima. Si hay una manga o un algo que nos impide verlo y no lo cortamos para ver el sitio, buscaríamos la zona más elevada. Y si no se detiene, pondríamos el segundo torniquete justo debajo. Y en caso de poder ver dónde está el agujero de bala, el corte o la herida, volveríamos a hacer lo mismo que con la amputación, pondríamos más o menos un dedo de referencia y pondríamos el torniquete ahí. Si queda margen arriba, ponemos el segundo torniquete más arriba. La colocación del torniquete y cómo lo vamos a aplicar cambia en función de cómo tú tengas preparado y plegado o guardado el torniquete. La forma de colocar un torniquete según nos llega, podría ser el apartar el timer. Esta es mi forma de preparar todo enganchado hasta aquí y doblado así. Para cuando yo necesito poner a mí mismo, me voy a poner alto y el rojo tira 45 por abajo, literalmente. Esta parte llega aquí. Para eso es más fácil apretar. Si hazlo en otra forma, ¿cómo apretas? Es difícil. Todavía por abajo, wrap around. Lo que yo usaba hacer era abrir y cuando estoy aquí, voy con eso. Esas son dos movimientos, ¿verdad? Hago todo en un momento. Me da tiempo. ¡Ah, perdí mi español! ¡Ah! Huele, huele. Croquetas, paella, ole, ole. Es muy importante la dirección del torniquete. Sí, todavía con la derecha o la izquierda. Agarras el bloque. Shoot. Cojo la parte roja. 45 degrees por abajo. Llega arriba. Aquí. Y, ok. Es muy importante esa primera tirada, ¿vale? Es la que te va a salvar la vida. Entonces ahí sacas literalmente todas las fuerzas que tengas. ¡Pac! Y ahora subirías. Y aquí es donde va el famoso palito. Sacas el palito y aprietas como un perro. Y un buen torniquete tiene que doler, ¿vale? Importante. Te darías vuelta. Te darías vuelta. Hasta que no puedas más. Hasta que duele. Os prometo que duele la hostia. Lo colocas en el punto. Seguirías poniendo sin interrumpir el tiempo. Y luego iría el tiempo. Y ahí es muy importante mirar a qué hora te lo has puesto. Lo voy a poner dentro y luego volver aquí. Si esta parte es solo así, ¿verdad? En el suelo. Bye, bye. Ok. Estoy duro de nuevo. Cierto, el timer es fundamental. No lo hemos dicho, pero es lo que le da al médico la información de a qué hora se ha puesto. Y en el timer, literalmente, tienes que poner la hora en la que lo has puesto. Y punto. 4.49. Cogemos un rotulador, un boli. Por eso normalmente se suele poner un rotulador y unas tijeras. En los kits de torniquete suele ir esto junto. Porque es muy importante poder cortar la roba para ver dónde está la hemorragia. Y es muy importante poder apuntar aquí. Pues aquí pondríamos 16.50. Si entrenáis, no os vais a morir. No os vais a perder el brazo. No pasa nada. Mirad lo que pasa. Una vez lo has usado, esto, mirad, pierde la fuerza. Ha perdido toda la fuerza que tenía antes, se veía mucho más. Pero al haberlo usado y por eso no se deben usar, mirad, se ha quedado totalmente muerta esta cinta. Y la segunda forma sería hacerlo en dos partes. Pero bueno, en realidad es lo que dice Matt. Si lo haces de una, ahorras tiempo. De esta manera que te permite hacer un tirón mucho más fuerte. Lo mismo, sujetarías el grueso del torniquete, ¿vale? Lo aplicas y cuando está en el sitio, quitas la cinta y de tal manera ya se queda totalmente listo para tirar. Y de aquí y con mucha fuerza, ¡pum! Haces el tirón, vienes, lo pones y haces el palito. Toda la misma película que en el otro método. Normalmente los originales vienen como en esta forma de preparación. Porque en esta forma de preparación, coger esta parte y ahora es más grande también para los muslos. Es muy fácil de aplicar. Si os compráis esto por 6 euros sabéis usar uno. Lo podéis volver a usar más veces porque al final es solo cogerle la técnica. Y os compráis un canje de 7 o dos canjes de 7, que sí que es dinero, pero es una inversión para tu seguridad, para la de otros y demás. ¿Qué pasa si no hay torniquete? Lo primero que hay que hacer es presión directa en un suelo o un... Rígido. Que no sea acolchado. Y cuando habla de presión, súper importante, no habla de esto, habla de presión. Habla de poner tus dos manos y hacer toda la presión que puedas, o sea, todas tus fuerzas contra el suelo y contra la herida. Podrías poner una tela limpia, una gasa limpia entre tus manos y la presión y luego no quitarla nunca. Eso ya lo hace el médico. También puedo empaquetar. Que habrá personas que igual no tienen ni el curso de primeros auxilios viendo este vídeo. Consiste literalmente con tus dedos, por eso también es importante llevar guantes encima. Venda, que se puede hacer con vendas normales. Si lo haces con vendas hemostáticas, tienen un medicamento que coagula la sangre. Por lo cual, además de tu trabajo, poco a poco, en unos 2-3 minutos suele coagular la sangre. Sí, cuando estás terminado hay que poner presión de 3 a 5 minutos. Pensad que consiste literalmente en centímetro a centímetro introducir la venda dentro de la herida hasta que no se pueda meter más. Es algo muy aparatoso y muy doloroso para la persona. No hace falta ser militar, no hace falta ser policía para tener formación en esto. Existen formaciones para civiles de uso de torniquete y de control de sangrado. Y como digo, esto es más común de lo que parece. En catástrofes masivas, en accidentes masivos, atentados, esto salva vidas. Sirve esto sobre todo para todo lo que es, que no son ni extremidades, ni el core como tal, sino las partes no torniqueteables del cuerpo. Es muy importante entender que en un sangrado como este hay una fuente de esa sangre. Es decir, hay una arteria que está soltando esa sangre y tú puedes meter el dedo y palpar de dónde viene esa sangre. Una vez tiene el origen de la sangre detectada, lo que hace es, se lo pone en el cuello, un sistema de alimentación para que la gasa se vaya desenrollando sola. Y lo que va a hacer es, literalmente, empezar a colocar gasa contra la salida de la arteria. Básicamente, hay personas que lo enrollan antes de meterlo, pero Matt le da mucha importancia al hecho. Es un agujero enorme y hay que rellenarlo entero. Entonces, él a lo que le da prioridad es a rellenar cada milímetro de la zona afectada. Llegará a un punto donde no hay más hueco que rellenar. Espero que os haya gustado. O sea, realmente me apetece mucho que en mi canal existan vídeos de divulgación sobre esto porque realmente salva vidas y realmente me parece algo muy útil y de valor para que podáis tenerlo en cuenta, buscar cursos, formaros. Creo que es un elemento que tenemos tanto en el Airsoft que era importante mencionarlo. He creado también una serie que voy a ir trabajando y desarrollando de primeros auxilios en el Airsoft, de cosas más realistas y heridas que podemos encontrarnos en los campos de Airsoft. Y como siempre digo, recordad, haceros un curso de primeros auxilios. Quiero agradecer al campo de Valle Ingrado en Madrid. Un campo con vehículos militares totalmente espectacular en el cual tenéis diferentes gameplays que ya he jugado. Además, destrozamos un coche con un tanque hace un año. Así que podéis ir a verlo porque me ha dejado sus instalaciones y hemos podido estar toda la mañana grabando. Así que muchísimas gracias, Alex. Ayer es un crack. Une coma y un despedido. Unőlue. Un cér性. Unión. Unción. Unión. Unум.